El juez cuarto administrativo tomó el artículo 140 del plan de desarrollo que autorizaba la venta de la ETV. El alcalde Peñalosa no podía incluir la venta de ETV dentro del plan de desarrollo porque se viola el principio de unidad de materia, o sea, incurre en una práctica que comúnmente se conoce como un mico. La enajenación estaba suspendida temporalmente, pero con la decisión del juez, el alcalde no podrá vender la ETV, así se levanten las medidas cautelares. Nos oponemos porque es primero vender el patrimonio público de todos los colombianos. Hoy es una victoria para los bogotanos. El distrito apelará a la decisión que en primera instancia tomó la venta. Estaremos muy atentos a que el tribunal se pronuncie y a que esto pueda tener la reanudación respectiva. Para nosotros como distrito lo que sí nos preocupa es que no llegarán estos recursos tan rápido como quisiéramos. La administración de Bogotá esperaba recaudar más de dos billones de pesos por la enajenación de la ETV. Ahora analiza otras opciones para recuperar estos recursos, como un nuevo cupo de endeudamiento al Consejo de Bogotá.